Hola una vez más hermosas, en este video veremos outfits con tenis, por favor quédate hasta el final del video. Puedes combinar un par de tenis con cualquier prenda, ya sea con una falda, pantalón, shorts o vestidos. Si usas un par de tenis blancos, podrás combinarlos con cualquier color de prendas. Las zapatillas deportivas se han vuelto básicas y además son muy versátiles, ya que con ellas puedes lucir con mucho estilo y a la vez estar cómoda. Hay estilos más clásicos como las zapatillas blancas, los converse, pero también hay estilos más modernos y algunos más juveniles. Los tenis o zapatillas deportivas se han vuelto parte de nuestra vida. Música Bueno hermosas, esto ha sido todo por el video de hoy, gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el próximo, chao. Música Música Música